Gracias, Amado, Fulvio, Carolina, Francis, a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, en el día de hoy quiero tratar un tema que me preocupa y es la situación del COVID-19 a nivel mundial y naturalmente en la República Dominicana. Ahora, resulta que hemos ido acostumbrándonos ya a la situación del COVID, pero resulta que hoy, hoy, 14 de diciembre, está peor que en los momentos cuando se cerró el mundo, hoy. ¿Y por qué yo digo esto? Porque actualmente 72 millones de personas han sido diagnosticadas con COVID-19, 72 millones en todo el mundo. Miren los datos ahí. Estoy en vivo ahora mismo. 72 millones de contagiados que han sido ya diagnosticados y 1 millón 613 mil 977 muertos en el mundo. Repito, 1 millón 600 mil muertos en apenas, vamos a ponerle 10 meses porque no fue en enero que inició, sino que fue febrero, marzo y por tanto vamos a darle ese rango de 10 meses. 1 millón 600 mil 977 muertos en 10 meses. Estados Unidos, oigan este dato, hoy va a llegar a los 300, bueno no hoy no, quizá mañana llegue, entre mañana y pasado va a llegar a los 300 mil muertos. Eso es terrible. Eso que usted está viendo en rojo vino, ¿verdad? Eso que usted está viendo son los países que ahora mismo tienen mayor cantidad de fallecidos. Fíjese usted que Rusia, allá arriba a la derecha el grandote que usted está viendo ahí, Rusia, que antes tenía totalmente controlada su cantidad de fallecidos, se le está saliendo de control en Rusia. Pero, Estados Unidos ya acabo de decir que va a llegar esta semana, entre mañana y pasado va a llegar a los 300 mil muertos. Tiene hoy día 299 mil 177 muertos. Va a llegar mañana o pasado a los 300 mil. Eso es grave, señores. Eso es grave. Pero Brasil, Brasil, 181 mil 402 muertos por COVID. 181 mil va rumbo a los 200 mil, señor. Una cifra impresionante. Pero la India, yo recuerdo, yo recuerdo como ahora que en este programa, yo decía de la India, abajo muchachos, ese. Yo recuerdo que yo hablaba aquí de 11 mil muertos en la India. Hoy ya en la India estamos hablando de 143 mil muertos. Y hace varios meses yo hablaba de 11 mil. En la India. La India es un monstruo farmacéutico. Pero, puede ser lo que sea, si no hay vacuna. Tú puedes tener dos millones de farmacias disponibles. Lo que no hay es vacuna para eso. Mira, tú sabes que en Costa Rica, te acuerdas que cuando nosotros teníamos aquí 500, 600, 1.000 casos, en Costa Rica había 2 o 3. Pues hoy día, Costa Rica tiene ya 150 mil 947 casos. Se relajaron posiblemente. Sí, sí, se relajaron. Pero déjame decirte otra cosa. El caso más sintomático es el de Nicaragua, señores. 4.709 casos. Nicaragua. Yo no lo veo tan asintomático. No, no, yo lo digo porque el hecho es que en Nicaragua el gobierno que hay es un poco restringido. Es posible que, sí. Es posible que ahí está Daniel Ortega. Que las estadísticas. Sí, que las tengan controladas. Las tengan controladas. Ah, las estadísticas. Ya, ya. O sea, que eso no es la realidad. Exacto, exacto. Es muy posible. Ustedes se acuerdan que hablábamos y el mundo... En el invierno, que ya entró en todos los países fríos del norte, era de esperarse. Por las condiciones. Uno de los países que vivió más niveles de terror con lo del COVID fue Italia. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de los camiones sacando cientos de cadáveres? Italia volvió otra vez. Míralo cómo está en Rojovino. Esa zona ahí de Europa está totalmente en Rojovino. O sea, está en problemas. 64.520 muertos en Italia. Reino Unido, 64.000 muertos. Lo que está sucediendo en el mundo otra vez es terrible. Pero la gente medio como que se ha acomodado. Reino Unido es esa ala que ustedes ven ahí arriba. Muy bien. Italia tiene 1.825.775 muertos. Y 64.000 muertos. Oigan. No, no contagiados. Miren, miren. Sí, contagiados. ¿Por qué yo hago esta mención a nivel mundial? Porque, recuerden ustedes que antes yo también lo hacía. Yo primero mostraba cómo estaba el mundo y luego venía la República Dominicana. La semana pasada en la República Dominicana, lamentablemente, más de 5.000 contagiados nuevos la semana pasada en la República Dominicana. Fíjense ustedes que en un tiempo se hablaba de 200, 300 contagiados y ya volvimos otra vez a los miles de contagiados. Naturalmente, se han aumentado la cantidad de pruebas. Eso es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Lo que tenemos que focalizar no es en la cantidad de contagiados que va en aumento. Y este es mi consejo a las autoridades. No se puede flexibilizar el toque de queda. No se puede flexibilizar las medidas restrictivas a la sociedad. Porque si eso es en toque de queda, que ustedes están viendo que hay gente cazándose y paquetes de gente presa. Porque estaban en un sitio trancado, bebiendo romo y bailando y haciendo lo que a ellos les da la gana. Si eso es con el toque de queda. Imagínense ustedes, si usted le dice a la gente, hoy no hay toque de queda. La gente se va a volver loco. Sí, repito, no se puede flexibilizar el toque de queda. Y, por ejemplo, aquí en la provincia de Duarte, yo paso los fines de semana. Cuando voy para mi casa, usted ve los negocios llenos, faltando 10 minutos para las 7 de la noche, los fines de semana. ¿Qué es esto? Y esta gente, ¿a qué hora van a llegar a su casa? Y hay que felicitar, y lo hago con toda la responsabilidad, porque lo estoy viendo y le estoy dando mucho seguimiento, al director provincial de salud, que no descansa. Se ha afajado duro. No descansa, dando, y con un paquete de macarillas para donde quiera, dando vueltas. Se va a poner loco el pobre. ¿Por qué? Porque él dice, ¿qué hacemos con esta gente? Incluso me estaba preguntando. Este fin de semana, 300 y pico. Sí, 300 y pico. ¿Qué dice él? Vayan a ver si me averiguan una fiesta, me preguntó el sábado. Vayan a ver si me investigan por ahí una fiesta que hay con fulano de tal, aquí en San Francisco, clandestina. Y entonces, imagínense ustedes si la autoridad tiene que andar brechando a ver dónde que hay una fiesta, una cuestión. Pero, por Dios. Entonces, el llamado a las autoridades, no flexibilicen nada. El que quiera cenar el 24 y que quiera cenar el 31, que cena temprano, que cena a las 5 y que a las 7 se vaya a acotar para su casa. Pero no podemos dejar o flexibilizar las medidas, porque si no, es posible que en enero y febrero lo estemos pagando caro. Y se está haciendo un buen trabajo, se le está dando seguimiento al COVID, pero no podemos dejar que la sociedad nos lleve a flexibilizar para darle gusto, para la fiesta, la guacherna y el libertinaje. Así es. Es lo que se busca aquí en la República. Muchas gracias, ayer ya en la antigua. Bueno. Fui puntual, ¿eh? Vamos a ver, señores, la pregunta del día. ¿Considera usted que el gobierno debe extender subsidio a empleados suspendidos? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. Miren, antes de los WhatsApp, yo quiero un minutito para, hay una información, Fulvio y los demás, de la primera, no, de la señora vicepresidenta que dice que no se, no, no hay posibilidad, a ver cómo que ella dice. Alguien te podría endurecer, regulación contra el COVID-19. Exactamente. ¿Cuál es medida, tú crees, tú que estás cercano a los círculos de poder? Cierre, cierre, cierre. ¿Cuál es, tú crees que serán las medidas? Cierre de, 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 de colmadones, colmados. Totalmente. Totalmente. Eso es lo que esperamos. Totalmente. Ojalá se haga. Entre otras cosas. Incluso. Porque no se puede bajar la guardia. No, no, no. Ya en Estados Unidos empezaron a distribuir la vacuna, y en Inglaterra también. Pero a nosotros nos cogen tiempecitos. Sí, claro. No podemos bajar la guardia. En ningún momento. Aquí va a ser febrero, marzo. En ningún momento podemos bajar la guardia. Una, 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 una propuesta al gobierno. No permitan, debería prohibir desde ahora, la venta de bebidas alcohólicas para consumo en los negocios. ¿Usted quiere, usted quiere romo? ¿Usted quiere vino, cerveza? Sí, yo te la vendo. Pero te la tienes que consumir en tu casa. Que se prohíba desde ahora el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Eso, eso está positivo. Porque así tú evitas que la gente se aglomere, por lo menos en el negocio. Bueno, vamos a ver.